La voz de Ricardo Montaner Por decirlo de alguna manera Ella tiene una forma de ser Ella escucha ahí donde la ves Pero ella no cree que ella está ahí parada O sea, yo no conozco de tu vida Yo jamás he hablado contigo Yo solamente te he escuchado cantar Pero algo de ti me dice Que te ha costado todo mucho Pero que al mismo tiempo Tu misma forma de ser No permite que te cueste menos Impactante Sin conocerla, ¿eh? De hecho dicen que Ricardo Montaner Lea a las personas así de manera cotidiana En su vida diaria Señor Montaner, pero no le puedo cambiar su cheque Si no trae una identificación oficial vigente No lo puedo hacer Mira Andrea, te llamas Andrea, ¿cierto? Sí, señor, me llamo Andrea Fíjate que me pasa algo contigo muy curioso Andrea, percibo una cierta dualidad Siento que tú no me quieres cambiar mi cheque Porque hay una inseguridad en ti Eso no tiene nada que ver, señor Montaner Tú no puedes creer que hayas obtenido Este puesto que estás teniendo Porque tú no te das la oportunidad a ti misma De disfrutar tus logros ¿Es cierto esto, Andrea? No, señor Y también siento que tu papá no te abrazó lo suficiente Estoy en lo correcto, Andrea Tranquila, eh Tranquila, hija Tranquila Hoy es tu día, Andrea Hoy es tu día Eso, señor Montaner Ahorita le cambio su cheque, señor Montaner Va a querer billetes de 20 y de 50 No es fácil ser coach de la voz Es un trabajo muy cansado Porque siento que ya los obligan a opinar Se nota que los obligan Cuando hay veces que no tienen nada que decir Por ejemplo, esta ocasión con Majo Y sí, coincido en que podría llegar a ser un empate Porque un personaje tiene No sé Una cosa Un no sé qué, qué, qué sé yo Y la otra tiene la otra cosita de no sé qué, qué, qué sé yo Bueno, es turno de María José María José, tu opinión, por favor María José María José ¿Eh? ¿Qué? Tu opinión, por favor No, pues qué decir de estos participantes Que no se haya dicho ya De verdad me gustó Me gustó O sea, todo muy bien Muy, pues, muy adecuado Y sí, concuerdo Concuerdo que pues así es Y de tal manera Esa es la actitud Que tendrán Y pues no queda más que ver qué sucederá Estará ahí la expectativa Ok, muy bien Con el camino Que trazaron ustedes, sí Y lo que tú haces Con tu todo eso Con tu no sé qué Y tú qué sé yo Se complementó perfecto Con el no sé qué Y qué sé yo De él Y para mí se quedan aquí En la academia En, ¿cómo se llama? La voz, la voz Muy padre Les dijeron lo mismo Que a los participantes anteriores ¿Estuvo bien? ¿Cuántos faltan? Hey, raza No olviden darle Suscribir Para que sean los primeros En ver que las parodias Que las dinámicas Que su resolana completa Todo el pish y cotorreo Que traemos siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!